muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de iceware episodio ya número 18 quien lo iba a decir 18 capitulazos ya como recordaréis en el anterior episodio estuvimos en los bajos ayudando a liquidar de toda la porquería que había ahí dentro y salvar a los a los hermanos esos que siempre están liando la lo conseguimos pero también hubo una una escena bastante interesante en la que la parte mala de sam e intenta que la sam buena nuestra sam saque todos sus poderes que todavía tiene más poder ahí acumulado y nos enfrentamos a un boss que estaba muy corrompido por la miasma era como una especie de rata parecía una rata y al final la derrotamos vale pero una vez terminamos el episodio viendo que alba e isabel ya no están allí no están en casa no están en la ciudad se han ido así que nada vamos a ver hacia dónde han ido vamos allá vamos a empezar y a ver qué ha pasado con ellas bien pues vamos justo aquí lo dejamos se han ido todos solo quedamos nosotros ya recuerdo ahora lo recuerdo el pasado cuando me encontraste y lo del verdeburgo está decidido voy a ciudad ister y su arno ciudad ister es donde todo empezó y donde acabará todo voy a ir a poner fin a todo esto me ayudarás john tenemos que encontrar la forma de llegar a ciudad ister por supuesto que te ayudaré sam contigo hasta el fin amiga por aquí no debe haber nada yo siempre voy mirando pero bueno pues no queda nadie no queda alba no queda vamos a ver si por si acaso sabes en el taller hubieran dejado alguna cosa alguna nota algo no lo que nos haga o que nos da alguna pista no lo he hecho bien he ido justo sin mirar mira claro robo punky pero que bueno robo punky en realidad es alba no señal de entrada fuera de alcance señal de entrada fuera de alcance algo me recibes alba me recibes en teoría alba desde aquí nos veía a nosotros señal perdida iniciando modo automático robo ayudante a su servicio introduzca un nombre de sistema entrada completada nombre actualizado nuevo nombre registrado robo punky hostias como si le hubieran borrado toda la base de datos no introduzca su comando contra la alba a contra isabel contra la alba no buscando alba no encontrada última señal detectada al este al este al este el este se aconseja precaución a quienes viajen al este de nueva presa la única ruta disponible es a través de la vía principal según una fuente no verificada la inmortal ciudad ister se encuentran los límites del continente en dirección este datos cartográficos incompletos no hay más información disponible isabel podemos preguntar por él por ella buscando isabel no encontrada vale es lo mismo o sea hagas lo que hagas elijas a quien elijas buscar es lo mismo vale vale muy bien hombre que sí vale pues vámonos al este al este voy a aprovechar está lloviendo por si pudiéramos hacer alguna cosilla aquí solo puedo comprar cosas no qué puedo comprar mira vamos a comprarlo porque siempre me puede servir al menos puede que necesitemos eso en algún momento y vamos también aquí a ver si puedo mejorar algo que no lo sé tampoco a ver mejora de la llama a ver si no tengo piezas de nada o sea es que no puedo hacer nada realmente estoy fatal no estoy en la miseria ahora mismo vale por nada a ver dónde tenemos que ir cuéntame amigo nos tenemos que ir a la estación vale perfecto pues ya que tengo que ir a la estación primero iré a mirarlo todo un momento por si puedo comprar algo más cuando crees que dejará de llover lo odio no se puede hacer nada cuando diluvia de esta manera lo único que quiero es jugar a earthburn no puedo es meter máquina entonces señora talla vale vale muy bien oye escuchad una cosa antes de irnos si te haces de jugar comprar la máquina y volverla a vosotros venga va joder no que no que ahora no me contéis tu vida tío si vale venga ala ala vale va que si creía que no me dejó cuento de hadas pipipi papapum ya pues a ver si dirige hacia allí señora talla sabe algo sobre ciudad easter sabría llegar ahí y cómo va a saber la abuelita una cosa así lo que sí sé es que existe el abuelo de la princesa vino de allí el abuelo de alba vale vamos descubriendo si preguntamos cosas a ver están aquí estos pongo que sí está todo listo en el tren está todo empaquetado y listo pues por fin ha llegado el momento esta ciudad se ha portado bien con nosotros la recordaré con cariño quizá deberíamos esperar unos días por supuesto que no si mis cálculos son correctos llegarán de un momento a otro sam estás bien daniel estás haciendo pasar vergüenza a esta joven señorita bueno necesitáis algo verdad la verdad es que no ciudad easter dices interesante un lugar especial sí aunque me temo que el billete no será barato pero pensaba que ya íbamos a estos son los timadores de mierda desde la primera vez que os vi no he podido evitar pensar que el destino es algo realmente peculiar resulta que nosotros también vamos al este ciertamente contar con un hombre fornido e infatigable como tú a bordo nos vendría bastante bien y a vosotros un viaje gratis ¿qué os parece? ¿nos ayudamos mutuamente? avisadme cuando os lo hayáis pensado sí 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 que voy a hacerlo pero antes vale ya ya sé voy a hablar con ellos no digo que no al final bueno pues nos nos necesitamos lo lamento mucho pero son órdenes directas del jefe nadie puede salir de la ciudad ahora mismo yo quería ir ahora a la montaña tío porque ahora ya tenía al poder con las bombas de ir a esa zona ahí abajo ya no podré hacerlo me parece me cago en bueno vamos a decirle que sí fuera venga listos para partir vamos allá si no puedo hacer otra cosa nos vemos en la estación venga que sí dale gracias a ellos a lo mejor ya me ha ahorrado iría a la estación para nada si a lo mejor tenía que ir me decían que no tenía billete y tenía que buscar a este tío y a lo mejor lo he hecho sin querer yo ya saltando me eso pues mejor a lo mejor ahora sí que puedo salir de la ciudad de todas maneras espérate se cierra todo tapando la paradita pues parece que va a ser nuestro último destino ciudad easter así que vamos ya no hay nadie aquí vale vale hemos tomado la decisión de abandonar la ciudad seguramente me he dejado cosas misiones o historias pero es que no debe haber muchas cosas escondidas en este juego pero bueno vamos a avanzar porque y el juego de por sí tampoco es tan corto lo único que me queda con las ganas de esa cueva que había en el bosque que conseguimos entrar pero no tenía las bombas teledirigidas y eso hizo que no pudiera avanzar un poco más y me hubiera gustado saber que había ahí John chicos a ver nos van a despedir o qué entonces os vais ¿no? sobran las caras largas hemos venido todos a despediros John os debemos una por lo de ayer ya te digo de no ser por vosotros estaría en la tripa de un bicharraco enorme y también habéis hecho mucho por nuestra troop cualquier agradecimiento se queda corto gracias Sam Jackson tiene algo que decirte ¿por qué yo? ¿lo habíamos dicho que lo haríamos juntos? tiene miedo a decirlo porque es muy cursi y todo el mundo se va a reír pues Sam señor bigotes lo que quiero decir es que pues que sois nuestros héroes vamos así somos así somos decid decid algo dejaos solo al pobre chaval a Jackson se le rompió el corazón enterarse de que os vais tenéis que volver para que podamos jugar otra vez a Earthburn nunca jugué con ellos a Earthburn y nunca jugaré a ver así que ha llegado el momento la temer despedida ojo Jasper que que personaje más inútil más sobrante en un juego verás no he estado pensando mucho creo que debo quedarme aquí sí, sí, sí pertenece a este lugar desde luego Jasper quédate, quédate ¿dónde se ha metido la reina escarabajo? ¿y detrás? venga, dale con el látigo ah el camino al este está sembrado de peligros ni siquiera nuestra trupe se atreve a recorrer tan funesta senda yo con que me dejen ya irme y no me conden su vida cuenta la leyenda no está de una niebla vale, vale una niebla muy bien debéis tener cuidado la precaución es lo primero tomad a lo mejor os viene bien ¿me dan algo? chicos muchísimas gracias ah tomad que era un látigo bueno corazón uno más un corazón aumentado me encanta que aquí los corazones te dan porque sí a veces por avanzar en la historia vale genial muchas gracias ah va ya bien pues a la estación hombre faltaba el que faltaba Lee entonces os vais ciudad mi abuelo me habló de ella una vez una ciudad helada que aguarda el este en el confín del mundo con una torre imponente que se alza hacia el cielo no va a ser un viaje fácil eso seguro aún hay tiempo para cambiar de opinión de eso nada nos vamos no vamos a rendirnos vosotros dos tenéis algo especial una especie de fuerza con la que no puedo ni soñar que pesado tío déjame irme por favor supongo que es como se suele decir hasta el peor jugador puede ganar a veces y hacer saltar la banca ya a que vuelvo no pero tampoco me dejaría no sé a qué paso anda esta también viene ah os vais menuda coincidencia yo también me dieron ganas de pintar una última escena antes de volver bueno que tengáis buen viaje vale vale John legate la vista con este cortel de hierro nuestro transporte por así decirlo la carabina de hierro con una carrocería de hierro forjado y la potencia de 100 sementales de pura raza el transporte igualar definitivo y cuenta con un conductor estelar si me permites añadirlo no estoy seguro de que estelar sea la palabra pobre Daniel tío le falta una autoestima muchísimo en fin nos ponemos en marcha que sí que sí va no mucha conversación no por favor no adiós adiós ala nueva zona hasta anunqui vamos allá la presa se alza sobre el agua brillante y firme tal y como hacía cuando llegamos y tal como seguía haciendo cuando nos marchemos por las calles serpentean puntos negros que recuerdan hormigas reparando un nido tras la lluvia entre el teto se nota la falta de varias caras familiares y las caras de quienes siguen aquí están insensibilizadas y crecen de emoción carecen perdón si no nos hubiésemos ido puede que estuviésemos entre ellos si no se hubiesen ido puede que ellos también estuviesen entre ellos joder tiene unas frases tío en este juego que que no las entienden ni ellos yo creo muy bien va más charla venga claro que sí vamos a hablar que me encanta hoy hace un día estupendo verdad hemos elegido el momento perfecto para emprender el viaje alegra esa cara señorita no hay nada de que preocuparse y ya te estás mordiendo las uñas de esa manera te vas a quedar sin ellas antes de que lleguemos a ciudad easter alguna vez he estado en ciudad easter william ay no en lo que respecta a la ciudad sabemos tampoco como tú sin embargo si las leyendas no mienten si seguimos hacia el este por la vía principal llegaremos tan seguros como que el sol sale por la mañana ah y hemos perdido de vista nueva presa daniel equilíbralo un poco si señor no es por tacañería por supuesto es solo que no nos conviene agotar el combustible quedarme tirado en mitad de quien sabe donde no es uno de mis pasatiempos favoritos muy bien y esa escena de transición tengo que preguntarte una cosa John no te voy a responder porque no habla no recuerdo que tuvieras una hija no me digas que la maestra de escuela no entonces Katherine se llamaba ah ella creo que le gustabas bastante de todas formas va da igual no tienes que darme explicaciones los adultos tenemos nuestras propias razones para hacer lo que hacemos si cada cual tiene sus motivos bueno pues nada seguimos con conversaciones absurdas Daniel ¿está como está? está cargando ¿no? ah sí siempre ha sido un muchacho tenaz ojalá no hubiera sido hijo mío sí seguro que le habría resultado todo mucho más fácil madre dios ojo qué musiquita ¿no? ¿hemos llegado o qué? ¿qué es eso? ahí fuera John hay una especie de champiñones gigantes ahí fuera ¿champiñones? joder aquí Mario lo fliparía Mario y Luigi ¿qué es esta? vaya 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 que setas tan enormes unas setas de ese tamaño nunca has visto nada igual ¿verdad William? no apresa nos darían un buen pico por ellas seguro se está acumulando niebla ahí delante ¿reduzco la velocidad? interesante muy bien lo primero es la seguridad como se suele decir ya lo habían dicho ¿no? que habría niebla pero ¿qué es eso? ¿qué tenemos detrás? ojo ahí hay otro cuernos más rápido Daniel si no te importa nos persigue otro tren aumentando la velocidad vamos ¿habrá algún duelo de trenes o qué? molaría poder esquivar este va muy rápido está a punto de alcanzarnos esto no me gusta no me gusta nada más rápido Daniel ¿no puedes forzarlo un poco más? ya hemos alcanzado la velocidad máxima nos vamos a estrellar ¿pero qué cojones es ese? pues chocamos como si el tiempo hubiera cambiado ¿no? seguimos vivos ¿qué ha pasado? ese tren era la carabina de hierro era exactamente igual esto no puede ser esto no puede ser querida construí la carabina de hierro con mis propias manos no encontrarás un tren igual en todo el mundo pero lo he visto ¿tú lo has visto John? está pasando algo raro con el depósito de combustible es como si el combustible que acabamos de usar hubiera vuelto hemos viajado en el tiempo ¿qué narices quieres decir con eso? ¿cómo que ha vuelto? pues eso es lo que digo como si no hubiéramos usado ningún combustible después de ver aquel champiñón o más bien como si no nos hubiéramos movido en absoluto ah pero ¿eso cómo va a ser? solo hay que echar un vistazo ahí fuera para darse cuenta avanzamos a buen ritmo por la vía principal si fuéramos capaces de movernos tan rápido sin usar combustible nos haríamos multimillonarios solo piensa en el negocio tío va a pasar lo mismo otra vez ¿no? qué raro juraría que ya hemos pasado por ahí muy bien mis amiguitos con problemillas de verticalidad permitidme que os planteo un dilema si lo que decís es verdaderamente lo que ocurre deberíamos ver la niebla pronto ¿no? nos apresionamos a la niebla Daniel no recuerdo haberte enseñado a mentir espera ¿lo dices en serio? y otra vez aparecerá el otro tren ¿no? vale voy a estarme así tres horas ¿o qué? está ahí sí sí que sí madre el amor hermoso más deprisa otra vez lo mismo ¿no? y venga y otra vez por favor no hombre ¿cómo nos destrocen la carabina? nos va a costar una fortuna por no hablar del gasto de combustible hemos vuelto ya lo tengo la clave la clave es otra carabina de hierro las cosas se vuelven digamos raras en cuanto esa otra carabina nos alcanza eso significa que tenemos que ir más rápido que ella daniel agarra bien fuerte la palanca porque cuando vuelva a aparecer esa cosa vas a forzar ese motorcito nuestro hasta el límite de lo que podamos darnos sí señor otra vez aquí no me digas que estoy avanzando en círculos ¿esta niebla? no se mueve ni el agua bueno yo veo que se mueve no te preocupes pronto llegaremos no me lo puedo creer la única carabina de hierro auténtica es la nuestra ¿cómo es posible que los farsantes vayan tan rápido como nosotros? no 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 debo olvidar que esos farsantes de hierro me maren la cabeza daniel cuando llegue el momento quiero que uses lo que tú ya sabes eso pero no es muy estable va te preocupas demasiado además si no logramos sacarles distancia a esos demonios podríamos quedarnos atrapados en este bucle hasta el fin de nuestros días y vosotros dos más vale que busquéis algo a lo que agarraros digamos que estamos a punto de ir bastante rapidito preparado daniel combustible de alta densidad cargando venga vamos va si si dale dale venga hijo vale la niebla venga si si todavía no venga dale ahí está ahora daniel activando el combustible también nos pilla no 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 ya es la misma pero no nos pilla vaya no puedes ir más rápido nos está alcanzando no puedo ya vamos tan rápido como podemos si intenta acelerar aún más podríamos estallar en pedazos ahí viene cuernos estamos condenados a quedarnos atrapados para siempre hemos llegado ¿no? ¿estás bien? eso ha dolido entonces ya está hemos vuelto a fallar creo que hemos chocado con algo ¿qué? ahí mira veo algo vámonos vámonos sí 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 cojones es el otro tren madre mona si el joven amo se entera se pondrá hecho una furia ay ya lo creo que sí y vosotros dos ¿quiénes sois? vamos a ciudad Easter solo que nos ha obligado a parar un tren rarísimo te refieres al campo espaciotemporal dentro de la niebla el tiempo transcurre de una forma bastante alocada si no alcanzáis la velocidad necesaria jamás podéis atravesarla como le pasó a en fin a monote o sea en el fondo lo que pasa es que ese tren quería que fuéramos más rápido para atravesarlo realmente era una vez en monte montetewood montetewood o monetewood monetewood un momento entonces también estáis atrapados atrapados todos estamos un poco atrapados ¿no te parece? en cualquier caso si necesites ayuda mis hijos estarán encantados de ofrecerosla os encontráis el siguiente vagón joder ¿te refieres a esos de ahí? esto bueno si esos también son mis hijos pero me temo que no son los más avanzados en cuanto a inteligencia no mis otros hijos están un poco más adelante jugando se me da algo con lo que jugar venga va podéis llamarme mamá dice vale pues gracias mamá ¿no se parece un poco al robot que vimos en Verdeburgo? es verdad estos no hablan vale vale camerinos mariposa social que ha sido esa terrible explosión que acabamos de oír casi me da algo del susto ahora mismo no están rodando ninguna secuencia de acción ¿verdad? lo siento mucho señor hemos sido nosotros al estrellarnos contra el costado de vuestro tren un gran asalto al tren brillante chica lista soy el productor productor sí aunque algunos me recuerdan como el alcalde fue cuando apareció ese tipo viejo sí entonces fue cuando nos transformamos en una gloriosa troupe de extravagantes artistas de cine por supuesto a mí me eligieron como productor aunque también he ejercido mis músculos de actor de vez en cuando me dices chica ¿te gustan las películas? ya te digo mi favorita es earthborn ¿eh? vaya sí que llevo tiempo sin oír ese nombre cuando demostré mi talento en esa película no era más que un joven y arrogante simio jovencito con delirios de grandeza ¿actuaste en earthborn? ¿de quién hacías? ¿de caballero? ¿cohete? ¿de cazador? ¿de archimaga? solo había un papel digno a mi talento por supuesto el de mono espera entonces no tendréis por casualidad el cohete de caballero cohete por aquí ¿cohete? ahora que lo pienso sí que recuerdo haber visto algo parecido pero vas a tener que preguntar en el vagón de almacén por cierto una joven cinéfila como tú ¿no te has planteado por casualidad hacer tus pinidos como actriz? ¿actuar? ¿en una película? pues claro la verdad es que tú es que últimamente andamos casos de personal nos faltan sobre todo humanos a los que hablan en fin ve a hablar con nuestro director dile que vas de mi parte seguro que también puede contratarte contarte algo más sobre ese cohete y toma esto antes de irte consideralo un regalo para una joven cinéfila como tú conseguido contrato de Montewood ala venga a ver este quién es bienvenidos a los archivos de Montewood Montewood la mayoría biblioteca de películas de Montewood que existe se puede mirar no voy a investigar un poco no 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 que no no sois sois monos verdad monos no somos monos somos humanos imposible nunca había visto un humano tan cercano tan carente de vello androgénico un humano exhibiría la misma tendencia a la hipertricosis que yo pero monos que hablan eso sí que es raro una especie desconocida quizá en cualquier caso que os trae por Montewood vamos a Ciudad Easter la niña nos ha atrapado estamos haciendo turismo vamos a Ciudad Easter vamos a Ciudad Easter esta gama de aptitudes cognitivas es fantástica los monos son monos no existe dice vale puedo preguntarle algo más voy a preguntar se quedó atrapado por la niebla vale 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 lo correcto solo en caso de que alguien fuera capaz de moverse más rápido que la luz sería capaz de correr más que él tampoco es que esa información vaya a servir de nada ni siquiera los humanos hemos logrado alcanzar semántas velocidades o sea ya se cree que los humanos son ellos vale el cohete de la ciudad de la luz arriba están filmando una escena de marionetas mortales solo se puede pasar con permiso del productor vale que sí que sí que es una peli pi 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 es que de verdad es que hay tanto texto que una peli de época sí vale que sí tenemos el permiso pues vale puedes subir pero silencio absoluto en el plató vale si quiero subir ahora puedo subir aquí vale genial y este que estáis listos casi casi no puedo no puedo solo un momentito a ver qué les pasa rotondo no quiere salir del baño y hoy tenemos que rodar una escena importantísima siempre hace lo mismo siempre es el momento decisivo se viene abajo rotondo ojo para que se caga vaya me acaban de hacer entrar aquí para nada este quién es sé que sois humanos y todo eso pero no por eso pero eso es menos raro quedarse mirando a alguien mientras se vaya lo siento vale a ver vamos arriba a ver qué hay vaya zona nueva dejadlo ya no es momento para andar peleando el ejército de títeres ha entrado en la ciudad cuernos ojalá tuviera mi tronchafilete es 5.000 esa vieja chatarra no me haga reír ese viejo trastopaya más que una escopeta de feria qué has dicho te atreves a blasfemar contra mi tronchafilete 5.000 eso he dicho y lo repetiré ese viejo trasto es una puñetera chatarra vaya vaya corten idiotas idiotas del primero al último he dicho que quería chisporroteo venga vale chisporroteo el director es duro chisporroteo chisporroteo vale que sí hombre que sí palabras de tres letras venga va un momento estos dos están vacilándose el uno al otro empezamos de nuevo desde el principio y dónde se ha metido rotondo más vale le vale traerse torneado trasero aquí ahora mismo o me voy a engorilar a engorilar eso os digo vale este rotondo se ha vuelto a alargar menú dame que trece este paso seguro que consigo el papel anda mira por ahí detrás chicos voy a ver voy a ver si dicen algo si estáis listos casi casi que ocurre rotondo no quiere salir del baño y tenemos que rodar una estrella importantísima vale es vale es lo de antes no tío pero como entro no puedo entrar pues paso de él tío así de claro o sea queridos si si los hombros de cadáver esa expresión vacía esas palmas llenas de callos esa barba usted señor es todo lo que siempre he buscado en un hombre dígame querido alguna vez se ha planteado ser una estrella solo estamos ahora soy el director de todo este vosotros yo soy Sam y este de aquí es John el productor nos envía vale me da igual que nos hayas recomendado aquí soy yo quien decide es unas estrellas así que venga queridos enseñadme lo que sabéis hacer bueno ahora somos actores ¿no? ¿qué hay que hacer aquí? ejem pero ¿qué le pasa a este micrófono? no se oye nada quiero otro mucho mejor venga venga va bueno venga Jorge es John señor director John querido cierra los ojos eres un joven sin futuro un por diosero holgazán con más calcetines roídos que sueños pero estás enamorado querido enamorado de una chica deportista y energética y lo que ella quiere es que te inscribas en el campamento de béisbol de la escuela pero lo que jamás te habrás imaginado es que el hermano de la chica sí su hermano resulta que es el capitán del equipo de béisbol para demostrar lo que vales lo desafías a un reto sí tú el hombre ingenuo y vulnerable completamente ajeno a los males del mundo te enfrentarás al insaciable capitán y sus suculentos abdominales podemos ponernos ya con esto no metas prisa estoy preparando la escena en fin ese robot es su hermano la forma de demostrarle lo que vales pues depende de ti querido así que acción ah vale hostia ah vale creo que no tengo que explotarle a él creo que tengo que explotar a las botellas tú tú monstruo esa actuación me has dejado sin sin habla absolutamente conmovedor aquí viene aquí viene la inspiración se apodera de mí la chica que hace duda te consuela se preocupa por su hermano herido la tensión y en cuanto a ti así para ti querido George esto John ahora te encuentras completa y perdidamente enamorado del béisbol sí sí ya lo veo hasta tengo el nombre perfecto lo llamaría amor por pelotas pero lo primero es lo primero hay que acabar de rodar la película ya he visto todo lo que quería ver pásate por el vagón de efectos especiales de acuerdo querido venga a dar semidilla de vuelta a trabajo escoria bien lo hemos hecho muy bien el nuevo Clint Eastwood y estos dos que son tío pues resulta que me ha agenciado un bote de batido de plátano recién hecho que te parece querida dama te apetece degustar conmigo en mi habitación suenas como un humano me vas a revolver las tripas oh pues claro que sí obvio pensaba que te encantaría ese toque animal tan rudo ayo mío pues no ha servido de nada vale aquí sigue el tío cagando cagando efectos especiales cuidado creo que será por aquí ¿dónde está? está aquí dentro llegáis tarde lo sentimos y eso es fabuloso como las verdaderas estrellas de cine querida recuerda tú no esperas a nadie son los demás los que tienen que esperarte a ti pero eso no es pasarse de mal educado ni por asomo querida es lo que quieren la gente se muere por esperarte sal ahí fuera y haces llorar querida al escenario hoy la estrella eres tú ahora hemos dado con Sam que bueno tío has conseguido arma de pega que cojones que hacer era un día a principios de otoño el calor del verano aún castigaba el suelo seco mira me salen aquí esto tenemos estas claquetas que deben ser como vidas ¿vale? pero las feroces dentelladas del invierno se palpaban con cada brisa pasajera sin embargo era sobre todo un buen día para morir había una especie de inquietud en cada rincón por todas partes la vida estaba sucumbiendo a cambios el ganado la vegetación todo cambiaba se transformaba mutaba en criaturas horrendas e irreconocibles en un solitario paso de montaña el viento castigaba la tierra y una aura tangible de sangre derramada permeaba el aire entró un hombre preparado para matar y con un dedo puesto en el gatillo de su viejo fusil ansioso por disparar con saña él había llegado somos unos cracks precioso querido ese semblante desapasionado ese magnetismo apático una entrada perfecta absolutamente soberbia quiero que este sentimiento te llene que te consuma sigue así muy bien queridos la escena 15 ataque por detrás sorpresa letal preparados y acción tengo que hacer venga que lo llevan venga vamos oh espectacular sensacional una actuación verdaderamente conmovedora mete en vereda esos sapetes recuerda querido tu arma es la única justicia que existe en este mundo escena 16 palizón en el callejón preparados y acción enemigos ensuciaban la carretera como hierbajos arrancados el sonido de su arma el teñido de las fúnebres campanas ya no había nada que pudiera frenar el paso de ese pistolero pertinad están flipadísimos vale vale cuidado van a por mi bien menudo combo ahí me la he marcado me han dado por primera vez cuidado que me la está liando ah no me la esperaba tengo que decir que estoy muertísimo uff casi me matan espérate que hay algo aquí mientras tanto pillando copres si señor bien por mi las espantosas criaturas alienígenas patrullaban el aire como bestias infernales que proferían su aullido asesino mas no seguirían aullando y patrullando por mucho tiempo pues les había llegado el día del juicio y cuando abrieron sus espantosas mandíbulas el pistolero les disparó directamente entre los ojos los pedazos de vísceras y materia gris volaron por los aires al tiempo que quedaban silenciados para siempre ah pero que ojo tengo para el talento sigue así querido lo estás haciendo genial ahora 17 sopapos contra los sapos preparados y acción o sea que no está solo tengo dos de vida ya cuidado me van a matar tío uuuh donde van hostia vaya hostia me ha dado eh venga me cargo a este uy y este como me lo cargo tío uuuh me ha dado vale es moverse ala maravilloso espectacular una obra de arte eres el mejor pistolero que he visto en mi vida querido pero ahora te enfrentarás al verdadero reto señales el de verdad lo que llevas dentro escena 18 paliza galáctica listos y acción pero bueno las sombras que había entre los edificios se hicieron cada vez más alargadas un asteroide en llamas iluminó el cielo nocturno el vil enemigo había aparecido al fin cuidao 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 madre que lo parió cuidao 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 que muero 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 estoy muerto ya corten por el suspensorio de chame que ha sido eso se supone que eres un rofián rebelde es que vas a dejar que estos vagos sin agallas te sirvan tu propio culo vale otra vez desde el principio vale si voy a por este primero a ver es que con cuidado tío vale con cuidado voy a empararme primero estos mierda me va a matar ya me ha pillado tío hago en la puta vale cuidado vale vale va cuidado todo eh alerta alerta se aproxima a un objetivo de gran tamaño como super ultra extremo en shin que cojones socorro la voz de una joven atraviesa los escombros sálvame 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 ultra extremo disculpe gentildama pero esto es mucho más que una batalla vida o muerte en ella se decidirá el destino del mundo lo siento muchísimo y tú y tú te haces llamar héroe ay dios cuente con mi protección gentildama nosotros la salvamos corten estupendo sensacional una verdadera obra de arte bella eres una diosa del cine verte actuar es como presenciar a la propia lo que los mortales entienden por belleza tu voz podría ser una melodía que desciende de los cielos me estremezco en un éxtasis no podría imaginar una actriz más adecuada para este papel ah ya está bien de aplausos fabuloso acabemos con esto una vez voy a llegar tarde la peluquería venga va muy bien queridos vuestra misión es sencilla proteged a bella con vuestra vida no dejéis que esos sapetes le toquen ni un pelo escena 20 un verdadero héroe listos y acción ue y que dura esto a ver me cago tiene como 3 vidas como 4 5 vidas perdón vale a ver si van saliendo más jodidos será peor esto uuuh 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 jake un nombre de ensueño muy adecuado además porque un sueño es lo que vas a ser prepárate para morir jake mira mala me ha engañado tío ay dios siempre fue un engaño todo no bueno vaya uuuh 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 vale vale ok aunque esas tenemos eh ruin vale vale dispara con todo se acabó oye muy muy original eh muy original esta parte como si fuera una película no vas a quedarte quedarme que con este héroe incompetente prefieres que me quede con el monstruo maquiavélico no lo siento amigo mío pero esto acaba aquí debo despedirme así prosiguió la batalla entre los poderosos gigantes jake no miró atrás ni una vez atentos ojos permanecían fijos en el infinito cielo nocturno asombroso lo hemos hecho de fábula sabía que serías capaz querido es como si la bestia que llevas dentro hubieses despertado al fin eres un auténtico actor y bella bella querida por supuesto tú también hemos terminado tengo sitios en los que estar por supuesto querida claro que sí ya habéis oído a la dama a recoger muchachos bueno pues lo hemos hecho ¿no? reconozo que hasta a mí me ha impresionado tu actuación esperaré con ganas vuestras futuras colaboraciones muy bien supongo que todo esto era para poder coger el cohete John ahora eres una estrella John una estrella y esto es solo el principio querido una actuación verdaderamente conmovedora y de un humano nada menos queridos ahora hay que hablar con nuestro productor ¿de acuerdo? estará en la habitación más al oeste al viejo bribón os buscará un sitio para que podáis descansar un poco los actores necesitan su sueño reparador ya lo sabéis ¿y el cohete? ¿qué? esperamos conseguir el del caballero cohete ¿caballero cohete? no estarás hablando de Irvord ¿verdad? y pensar que una chatina tan adorable como tú conoce Irvord pero en lo que respecta a ese cohete extra un vistazo en el vagón almacén al este porque ello está hasta arriba de Antigüayas eso sí disfrutad de los focos queridos voltaos la manera estar sin contemplaciones ya sabéis la vida de los famosos vale muy bien pues lo hemos logrado parece que vamos a por fin hemos logrado el cohete así que pues vamos a ir a por él pero lo vamos a hacer ya en el siguiente episodio hoy John ha sido todo un actor toda una estrella y se merece un descanso como nosotros así que nada nos vemos muy pronto y adiós chau